Ah, aquí, mira ¡Puay, me escapo! Increíble, o sea, ha sido soltarme El tío no ha llegado por nada al gancho, le he stuneado Y llega una trampilla del tirón ¿Jugada del año? Yo digo sí ¿Me llaman? ¿Sí? ¿Qué tal, Coy? ¿Para DVD? Nada, yo juego de chill No, no, me da igual Ya, pero es que no, yo quiero aplicar mis conocimientos para el bien Es mucho dinero, pero rechazo la oferta, gracias Vale, vale Yo, era, era Ibai Yo, DVD Nada Nada